El proyecto de Ribeira tiene un alcance de unos 8.600 puntos aproximadamente. Engloba todo lo que es la geografía de todas las parroquias y todo el ámbito local del Ayuntamiento de Ribeira. A la hora de plantear un modelo Smart City, el alumbrado público evidentemente es una de las partes fundamentales. Es un elemento que aporta además mucha capacidad de optimización, genera beneficio económico que luego se puede aportar para otras fases del proyecto que no tienen esta rentabilidad. Esperamos alrededor de un 70% de ahorro en el alumbrado público. El ratio inversión-rentabilidad era el óptimo con Philips y con CityTouch. CityTouch es una herramienta muy innovadora, sobre todo que entendemos que es una herramienta con mucho potencial de escalabilidad e integración de otras herramientas, de otros servicios hacia un camino de Smart City. La experiencia de Ribeira nos va a dar todas las capacidades o todas las posibilidades de CityTouch. CityTouch. CityTouch.